Para los que amamos los perros, ¡Copito! Hoy les voy a hablar de la historia del Mucuchíes. En medio de la campaña admirable, el libertador pretendía entrar en la hacienda Moconoque, cercana al pueblo de Mucuchíes, en Mérida, para resguardarse y buscar alimentos. Sin embargo, Bolívar fue confrontado por un perro de la raza Mucuchíes. Al ver la valentía del animal, el libertador le preguntó a don Vicente Pino, dueño del animal y de la hacienda, si podría conseguirle un cachorro, a lo que éste le responde obsequiándole al mismo perro que lo enfrentó. De inmediato, Bolívar lo nombra Nevado, debido a su pelaje negro salpicado con manchas blancas. Desde entonces, Nevado acompañó a Bolívar en todas sus campañas militares e incluso estuvo presente en el viaje que hizo a través de la cordillera de los Andes. El can era cuidado en ocasiones por un niño de nombre Tinjaka, a quien los oficiales del libertador apodaban el edecán del perro, y gracias a quien Bolívar aprendió los silbidos para llamar al carino. El 24 de junio de 1821, durante la batalla de Carabobo, Nevado murió atravesado por una lanza, y Tinjaka también falleció mientras intentaba salvar al perro. Pero Bolívar se acercó al joven indígena antes de morir, y le escuchó decir, mi general, nos han matado al perro. Las historias de la Venezuela, y de nosotros que amamos a los caninos.